¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al día de hoy estamos aquí en la alcaldía porque acaba de llegar un representante del viceministerio, la cual nos dirigimos hacia Confamar, donde cual se va a sentar ahí en la mesa para que los líderes empezar ese proceso de concertación y mirar a ver qué se le puede solucionar o a dónde pueden avanzar. ¿Qué se puede decir a raíz del cierre de vida y que prácticamente se necesita de que los carros que dejan lo que es el producto del gas a la comunidad puedan pasar? Pues ellos siempre han manifestado que hay un corredor humanitario, la cual esperamos que así se siga manteniendo y así lo hemos evidenciado, donde se ha permitido el paso de algunas ambulancias, algunos servicios fúnebres, entre otros. Y esperamos que esto se siga presentando. Ellos están en una reclamación por la vida de hecho, pero con unos derechos que les asentan que vienen desde hace rato. Uno que ha ingresado a la zona que hemos estado conviviendo, sabemos las necesidades y las circunstancias que están padeciendo estas personas de la zona rural. Y avanzando en materia informativa relacionado a este tema, la comunidad que protesta asegura que el paso vehicular por parte de ellos está habilitado todo lo concerniente al corredor humanitario. Es decir, vehículos que traen a la ciudad con gas domiciliario y vehicular, los que traen en la alimentación. Las personas que tienen cita médica pueden salir de la ciudad sin ningún contratiempo, entre otros ejemplos que ellos manifiestan o puntualizan en el siguiente informe. Buenas tardes, les habla Silvano Caicedo Jirón para informar a la ciudadanía de Buenaventura que el corredor humanitario está habilitado. El carro del gas, las ambulancias, las personas que llevan cita media y agregan sus documentos, pueden pasar. La BMA, el servicio de energía de Celsia y las otras instituciones que son defensores de derechos humanos. También estamos diciéndoles que a la altura del palacio del Coco se está presentando un inconveniente que no están dejando bajar ni subir los carros. Entonces, eso ya es un inconveniente que no es de las personas que estamos acá, los consuelos comunes de las organizaciones, sino que es un caso que se le tiene que poner a la Secretaría de Tránsito y a la Fuerza Pública para que nos ayuden a coordinar ese corredor. Porque nosotros estamos aquí en la entrada del gallinero, no estamos allá en el palacio del Coco, y es allá donde nos están dejando pasar los carros. Y avanzando en más información, queremos contar la situación que vive una familia del barrio 14 de Julio, pues la calle se hundió literalmente y esto ha generado afectaciones tanto en la edificación como en materia de salud. Las aguas residuales están generando grave afectación en la salud principalmente de los niños. Los moradores del barrio 14 de Julio están siendo afectados por el daño en la vía que limita la movilidad, también por las aguas residuales que brotan de la ruptura de la tubería en este tramo que ya tiene poco más de tres años en este estado. Además tenemos una denuncia porque hace tres años comenzó a ceder el pavimento y cedía, cedía, pasaban los carros, comenzó a rajarse y sin querer el carro a la basura pasó, obvio, es pesado y se hundió. En ese laxo se quebrantó totalmente la vía. Quedando ahí, el dueño de la casa al frente donde se colapsó, puso su respectiva denuncia, pidió quién le organizara eso, quién se lo organizara, quién se lo arreglara y nadie se lo arregló hace tres años de ese momento. En ese momento ya comenzó a salir aguas residuales, el olor de aguas residuales y es muy fuerte. ¿Qué le ha tocado hacer al dueño de su casa? Llegar y echar escombro en su pedazo para no haberse afectado. Pero con todo y eso, en el video que les acabé de mandar, se ve que está rajado totalmente el pavimento y en la parte de abajo ya se la ha comido. Hoy lo que se busca es que las autoridades competentes tomen cartas. Siguiendo con más información, les contamos la denuncia que realiza un hombre de la tercera edad con respecto a su nueva EPS. Se asegura que esta entidad de salud tiene una serie de monopolios. Uno de ellos tiene que ver que las personas que hacen la atención al cliente o al usuario en esta EPS están cobrándole $2,000 para que ellos puedan acceder al servicio médico, porque si ellos lo hacen, no pueden. El señor Pablo Hurtado Vanguera denuncia públicamente las anomalías que están suscitándose al interior de su EPS, donde asegura él que es imposible que ellos por sus propios medios puedan establecer una cita, pero si pagan $2,000 a los funcionarios de la misma, rápidamente la obtienen. Tú con la nueva EPS, donde trabaja Milena, ellos han montado allá un negocio persa que yo entiendo, a mi modo de ver, que le dan una cita a uno para correr un documento, un número telefónico, pero en el número telefónico uno llama y nadie contesta, pero si uno paga $2,000 a ellos, a ellos sí le contestan y transmitan los documentos. Según lo manifestado por el hombre, esto es todo un monopolio del cual él no quiere ser ni víctima ni participe. Para poderle correr un documento a uno, tiene uno que pagar $2,000 pesos, entonces, si uno no paga $2,000 pesos, no le transmitan los documentos a uno. ¿Le han dicho si eso está legalizado? No, yo creo que ese negocio de ellos, de ellos allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo voy a tramitar, por lo menos tengo una cita en Cali, voy a tramitarlo, me dan un número telefónico, llama uno allá, nadie contesta. Cansado de hacerlo. Entonces, vengo acá, a donde ellos, ellos pagan los $2,000 pesos y ellos sí le consiguen la cita a uno. Este usuario solo espera que las directivas terminen con esta situación lo más pronto posible. Y mucha atención que fue reportado el caso de un menor de tan solo 13 años de edad. Lo particular de este hecho es que no es la primera vez que este pequeño se desaparece de su casa. Una mujer reporta el caso de su nieto, quien salió desde el 19 de marzo de su casa, ubicada en el barrio El Triunfo, y desde ese entonces no sabe de su paradero. Se llama David, conocido como David. Salió el día domingo de la casa y no ha vuelto a entrar. Alguien que me lo vea, que lo conozca, que me llame o que se lo entregue a la policía o que me lo lleve a bienestar. No es un niño malo, le gusta la calle, pero no es malo. Es un niño sano. No se ha ido por maltrato, tampoco por frío, tampoco por hambre, sino porque le gusta la calle. Aunque no es la primera vez que esto ocurre, su abuela está muy angustiada. Con esta son tres veces que se ha ido de la casa, dos veces en Cali y ahora aquí en Manaventura. La mujer, que ya es de la tercera edad, le hace un llamado a su nieto para que le evite este sufrimiento. Pues yo le pido a él, por favor, que vuelva a la casa, porque él sabe que yo a él no le pego. Que vuelva a la casa, le pido por favor, que él sabe cuando él se ha ido como yo ha sufrido. Y que le pido por favor que no me haga sufrir más. Que él sabe que yo estoy enferma del corazón. Un padre de familia de la institución educativa José Ramón Bejarano realiza una denuncia pública, teniendo en cuenta que su hijo, que es estudiante de ese plantel educativo, resultó con una herida en la parte inferior del labio. Esto asegura a él que se generó mientras uno de sus compañeros jugaba con él de una manera brusca. Pero hoy le preocupa a él el descuido o la desatención de los educadores de ese plantel educativo, sobre todo con los niños de estas edades. Pues la denuncia que estoy haciendo aquí pública es porque el día 14 de marzo del año 2023 llaman a mi esposa de la institución José Ramón Bejarano, que el niño había tenido pues un accidente que no era grave a las 8 y media de la mañana. Ella me llama, yo le digo, amor, vaya, mire, cálmese, no se preocupe, porque le dijeron que no era nada grave. Cuando ella llega allá, se encuentra que el niño tenía una herida aquí como por la parte del labio, como si se hubiera cortado con algo. Entonces le dicen que el niño se estaba jugando y que se cayó. Entonces, la versión del niño es que otro niño lo estaba ahorcando y que él por soltarse se arrancó a correr y se cayó. Entonces yo le digo, amor, ellos se tienen que hacer responsables, que los lleven ellos al hospital. Le dicen que no, que vaya a ella y lo lleve. Le dan un papelito donde está la póliza de la escuela, resulta que allá le dicen que no, que ese papel no es barrio, que tiene que mandar el documento en PDF, pues le estaban poniendo pero, se lo envían. Eso fue en la mañana, sale aproximadamente casi a las 5 de la tarde. Únicamente la llamó una sola vez la profesora a preguntar cómo iban y ya. A los dos días no había llamado a nadie a preguntar como si yo el niño, si de pronto necesitábamos algo, no. Resulta que al niño le dieron que coger tres puntos, dos por dentro y uno por fuera. La mandíbula la tenía totalmente morada. El doctor dijo que posiblemente esos dientes de ese lado se le caían. Entonces pues con mi esposa tomamos la decisión de retirar el niño de ese colegio porque ya se habían venido presentando situaciones anteriores. El día anterior le habían botado la comida, se la habían regado al piso. La profesora se la recogió, le dijo, Manuel, ya te la puedes comer. Y él dijo, no, yo no me voy a comer eso así, eso ya está malo. Entonces él se puso muy serio con la profesora. El año anterior, cuando estaba en transición, porque el hijo mío está en primero, cuando estaba en transición, un día le botaron un zapato, nunca apareció el zapato, nadie dio respuesta, le botaron el saco, un día un niño lo golpeó muy fuerte también en la cabeza. Entonces pues muchas veces son cosas que uno no, como que dice son cosas de niños, pero en realidad son circunstancias graves. Hoy ese padre de familia solo espera que las autoridades competentes del puerto de Buenaventura tomen cartas en el asunto. ¡Vengan! Estimado usuario, por situaciones ajenas a gases de occidente, el servicio de gas natural se encuentra suspendido en Buenaventura. Por favor, verifique que las válvulas del centro de medición, las redes internas y los gasodomésticos queden cerradas. Cualquier inquietud, comuníquese con la línea de servicio al cliente 602-4187-333 o a la línea de emergencia 1-64. Yo bailo y practico gimnasta. Por eso yo quiero que apoyen la cultura y el deporte. Póngale la firma a Lina. Alivia Mosquera Viveros. Póngale la firma. Apuéstale a tu pasión. Tenemos obsequios disponibles para todos los nuevos usuarios Betplay. Cuando realices tus registros en nuestros esportes o tropa Betplay, te regalaremos un cupón para incentivar tus apuestas, que van desde 2.000 hasta 20.000 pesos. No esperes más. Regístrate y gana en el mejor portal de apuestas deportivas online. Comerciantes y empresarios. Realiza tu renovación de manera fácil, rápida y segura, donde además podrás recibir asesorías para el fortalecimiento de tu negocio. Pero aún hay más. Si renuevas hasta el 17 de febrero, podrás participar por un viaje a Cartagena para dos personas, cuatro días y tres noches, todo incluido. Recuerda que también puedes realizar estos trámites en línea en www.cc1.org. Aprovecha esta gran oportunidad y renuévate. Invita la Cámara de Comercio de Buenaventura. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Eco Room Buenaventura. La carrera por el ambiente y la reconciliación. Este 23 de abril corre en 10K, 5K y 2K Recreativa y aporta la conservación de los ecosistemas. Inscríbete en www.ecoroombuenaventura.com. Organiza NOVA. Con el apoyo del Comité Intergremial de Buenaventura, invitan Federación Colombiana de Atletismo, Cámara de Comercio de Buenaventura y los Ministerios de Deporte y Ambiente. Con transmisión en directo por Telepacífico. Porque todos somos una sola tierra. Participa. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con más información, queremos contarles a ustedes, amables televidentes, sobre el llamado que hace el gobierno departamental en materia de salud con los cambios bruscos entre lluvia y sol que se está registrando por esta temporada en el departamento, el cual puede afectar de manera considerable la salud, principalmente de niños y de adultos de la tercera edad. Las autoridades de la salud del Valle del Cauca reiteran el llamado a padres de familia y comunidad en general a tomar precauciones ante los cambios de temperaturas entre lluvia y calor, teniendo en cuenta que de marzo a abril se atraviesa por el primer pico de enfermedades respiratorias relacionadas con la época de lluvias del país. Vale la pena notar que estamos en un momento de cambios de temperatura entre lluvia y calor y que tenemos un incremento de casos de influenza de neumococco y de virus incitial que producen infección respiratoria aguda, especialmente en niños, y tenemos nuestras unidades de cuidados intensivos llenas con niños con infecciones respiratorias y los servicios de urgencia con un número muy importante de casos. Esa es la enfermedad que en el momento nos preocupa. A diferencia, dengue, zika y chikungunya tienen un número reducido de casos porque la lluvia hace un barrido de los zancuditos chiquitos y de los huevos que ponen los zancudos y eso baja la circulación de estos virus que son normales entre nosotros. Pero ahora lo importante son las infecciones respiratorias agudas. También precisó la funcionaria que por el momento se tiene un reporte reducido de casos de dengue, zika y chikungunya. Asimismo, dio un parte de tranquilidad respecto al tema del COVID-19, el cual por el momento está muy controlado. Y les contamos sobre la maniobra realizada por parte de la Armada Nacional en una de las playas del distrito de Buenaventura, con una mujer, con la cual su salud estaba en riesgo. Unidades de la estación de Guardacosta de Buenaventura recibieron el llamado del puesto de salud del corregimiento de la Bocana, requiriendo la evacuación de una mujer. Inmediatamente se desplegó una unidad de atención rápida a la zona para trasladarla a un centro médico de mayor complejidad en la ciudad de Buenaventura. Una vez fueron desembarcados al muelle turístico de Buenaventura, la mujer de 72 años y dos acompañantes fueron transportados por una ambulancia para recibir la atención médica. En lo que va corrido del año, la Armada de Colombia ha realizado la evacuación y el rescate de 26 personas que han sufrido emergencias en el mar en el Pacífico colombiano. La Armada de Colombia continuará realizando operaciones que permitan salvaguardar la vida humana de los habitantes de la región e invita a la comunidad a reportar cualquier emergencia a través de las líneas gratuitas 1.46 y 1.47. Y avanzando en materia informativa, les contamos que en los próximos días se estará dando inicio a las obras de la calle Segunda, que busca mejorar tanto el sistema de drenaje como la loza vial, para que de esta manera, primeramente se acaben las inundaciones cada vez que se registra un aguacero y segundo, la movilidad de los vehículos sea mejor. Buscando evitar que el centro de la ciudad siga sufriendo por las inundaciones que se registran con cada aguacero, este es el objetivo de los trabajos a desarrollarse en la calle Segunda. Bueno, es básicamente saneamiento básico, tenemos el problema de alcantarillado, sabemos que Buenaventura está propendiendo por el plan maestro de alcantarillado y por lo tanto toda la tubería tiene que ir dirigida en este fin. Se va a hacer el cambio de alcantarillado y obviamente reposición de losas, también sabemos por el estado que está en el pavimento en toda esta zona, entonces por eso se van a atender esos dos temas al mismo tiempo, que es el tema de alcantarillado y por supuesto reposición de losas. Las obras se estarían iniciando en los próximos días. Tenemos pendiente el PMT, ya Tránsito está entregando un parcial de ese PMT porque hubieron reuniones con los comerciantes, con los transportadores, en lo cual obviamente por ser una zona céntrica donde todo converge acá, hubieron objeciones y se tomaron en cuenta esas recomendaciones, se están haciendo los ajustes pero ya tenemos un PMT parcial, lo cual implica que en el día de mañana, si Dios lo permite, ya el contratista está iniciando a romper en el área. Es importante que la comunidad esté atento a la programación que debe socializarse por la Secretaría de Tránsito y Transporte para que el traumatismo vehicular sea el menor posible. También es importante que la firma contratista tenga en cuenta el tema de las lluvias, ya que ésta siempre se convierte en una excusa para los retrasos en la entrega de esas obras a nivel de ciudad. Y mucha atención que un segundo cuerpo fue hallado en el sector de Citronela, los organismos de socorro lograron descubrir a ese turista que desafortunadamente había desaparecido, pero falleció por inmersión. El trabajo desarrollado por los organismos de socorro en el río Citronela permitió encontrar un segundo cuerpo, el cual fue llevado hasta las instalaciones de medicina legal, donde se pudo establecer que se trataba de un turista quien pereció por inmersión. La víctima mortal respondía al nombre de Juan Camilo Camoya Zúñiga, natural de Suárez Cauca. Con este, son dos cuerpos rescatados en esa zona del río del puerto de Buenaventura en las últimas horas. El secretario de Turismo, Nixon Arboleda, planteó la visión que se tiene con el embarcadero turístico, que busca darle grandes beneficios al puerto de Buenaventura, sobre todo en materia económica. El secretario de Turismo, Nixon Arboleda, manifestó que se planteó ante el Consejo Distrital la nueva visión del embarcadero, la cual va de la mano con la gobernanza. Estaremos desde luego invitando al Consejo Distrital o a un miembro para que participe del proceso que venimos llevando a cabo en el embarcadero, porque como le manifestamos a ellos, este es un sistema que estamos trabajando, digamos, y sacando adelante en el embarcadero turístico, dando cumplimiento a un acuerdo de paro cívico, a la ley 16-17, y estamos trabajando desde la gobernanza con el gobierno nacional, comité de paro cívico, integrado pues todo el gremio turístico, la alcaldía, un sistema de gobernanza, estamos sacando adelante ese embarcadero y desde luego que vamos a requerir del Consejo para los pasos susceptivos que tenemos planteado, digamos en el caso de una empresa pública mixta que nos permita hacer la administración como tal del embarcadero, y entonces ahí es donde necesitamos que lo que ha manifestado el Consejo en este gran debate, en el sentido de apoyar, de dar un interés, pues vamos, la idea es que ellos apoyen y los trámites que se requieran de esa corporación se facilite para que efectivamente el Consejo también pase a la historia como un Consejo que ha apoyado el desarrollo del turismo. Pausa para comerciales y ya regresamos con más información de interés para toda la comunidad del Consejo en este país. Yo bailo y practico gimnasta. Por eso yo quiero que apoyen la cultura y el deporte. Póngale la firma linda. Alivia Mosquera Viveros. Póngale la firma. Comerciantes y empresarios. Realiza tu renovación de manera fácil, rápida y segura, donde además podrás recibir asesorías para el fortalecimiento de tu negocio. Pero aún hay más. Si renuevas hasta el 17 de febrero, podrás participar por un viaje a Cartagena para dos personas, cuatro días y tres noches, todo incluido. Recuerda que también puedes realizar estos trámites en línea en www.cc1.org. Aprovecha esta gran oportunidad y renuévate. Invita la Cámara de Comercio de Buenaventura. La educación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Corrón Buenaventura. La carrera por el ambiente y la reconciliación. Este 23 de abril corre en 10K, 5K y 2K Recreativa. Y aporta la conservación de los ecosistemas. Inscríbete en www.ecorumbuenaventura.com Organiza NOVA. Con el apoyo del Comité Intergremial de Buenaventura. Invitan Federación Colombiana de Atletismo, Cámara de Comercio de Buenaventura y los Ministerios de Deporte y Ambiente. Con transmisión en directo por Telepacífico. Porque todos somos una sola tierra. Participa. Gracias por continuar con nosotros. Y retomando el tema, antes de nuestra pausa para comerciales, les contamos que el concejal Julio Garcerá asegura que no convence de mucho la teoría o el discurso del Secretario de Turismo y que para ellos existen desviaciones de esos recursos que se manejan durante la temporada turística. Para el Consejo Distrital la presentación del Secretario de Turismo en la Casa de la Democracia no fue del todo satisfatoria, pues algunos balances económicos presentados no coinciden, lo que deja en tela de juicio a esta Secretaría. Pues el día viernes el Secretario Dr. Nixon vino aquí a las instalaciones de los recientos de la democracia a contestar a un debate de control político que el Consejo había citado. Las respuestas que entregaron a esta corporación no satisfacen, porque realmente es claro y evidente que hay una desviación significativa en los valores reportados como ingresos si lo comparamos con los cinco años anteriores en virtud a una información suministrada por el operador privado que tenía bajo el manejo y uso del muelle turístico de la ciudad de Buenaventura. Hay valores que realmente son muy discientes, es poco creíble de que el turismo en Buenaventura esté mayormente representado por los residentes y por los nativos, teniendo en cuenta de que él mismo ha dicho que el turismo tiene un gran auge, pero la información que dice es completamente diferente a lo que es Bosa en su informe. No es posible que solamente 4.000 turistas en diciembre, 3.000 turistas en enero y 2.000 turistas en febrero hayan visitado nuestras playas, cuando realmente el parque se ve evidenciado de vehículos que realmente son los extranjeros, son nuestros ciudadanos del turismo que nos visitan. Hay que ponerle atención porque realmente este muelle turístico es una estructura administrativa de arrendamiento económico bastante buena e interesante al servicio de la comunidad del turismo de Buenaventura que debe rendir verdaderos frutos económicos al servicio de todos nosotros. Para el secretario de Turismo, Nitzo Narboleda, las cifras que se presentaron sí están alteradas, pues no eran de una fuente confiable, mas la realidad es otra. Sí, infortunadamente, digamos, algunas cifras que se presentaron y evidenciamos que no eran de una fuente oficial y estaban totalmente alteradas, como se lo planteamos en el debate. Eso significa que se cae gran parte de lo que se expusieron y que, desde luego, nosotros con los indicadores que presentamos, en muchos son mejores que los anteriores en esos pocos meses que llevamos y, sobre todo, de sacar que, en el marco de la situación de ola invernal que vivimos, esa crisis y también las situaciones de la vía, que fueron muy complejas, pudimos, gracias a ese trabajo que ha liderado ese gobierno de la Buenaventura con dignidad en cabeza de nuestro alcalde Vitor Rujo y el Peraísta, lograr que la gente llegara y lograr que la situación no fuera mucho más negativa y eso es totalmente positivo para el distrito. Para el concejal Garcera es importante que el secretario de Turismo muestre cifras reales y sepa el ingreso real que presenta este embarcadero, aunque para el secretario de Turismo el funcionamiento del embarcadero está mejorando, al igual que las cifras de visitantes al distrito. Así finalizamos esta edición. El Dios Todopoderoso, Dios continuó de bendición. El Dios Todopoderoso, Dios continuó de bendición. El Dios Todopoderoso